Música Algo del mando que sigue para el suerte Va contando de la gente la razón de su fracaso Toda gente que está muy bien y descarada Y la violencia o repasada Seguiré de otro pacto Pero lo dice que está muy bien y descarada Y que no le importa nada, se ríe de otro pacto Ahora sufres y que estás enunciada Tú sabrás lo que te toca siempre fuiste Va, 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 va Pero la gente que está muy bien y descarada Y que está muy bien y descarada Y que está muy bien y descarada Y que la gente que está muy bien y descarada Y que está muy bien y descarada Y que está muy bien y descarada Sabiendo que te amaba Y que está muy bien y descarada Y que está muy bien y descarada Y que está muy bien y descarada Es el Beto Montero O el que se ve Montero Es el Beto Montero Yo lo soy y no me compadé Ahora sufre Ahora sufre Ahora sufre Y me he pronunciado Tus abrazos te tocarán Ahora sufre Ahora sufre Y me he pronunciado Tus abrazos te tocarán Siempre fuiste La persona No la pude Que te cuente Encarada Y yo no me compadá Soy mi vieja En tu corazón No la pude Que te cuente Encarada Y yo no me compadá Soy mi vieja Y yo no me compadá Y yo te jujiste Te cuente Y yo te cuente Y yo te cuente po Y yo te comenta se encuentra de mí y tu país recuerda que a Dios se vive tanto y tu ciudad se encuentra de mí ya viste que te amabas 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 viste que te amabas viste que te amabas y me tratamos que te amabas y lo que averaging y él le Crystal y él פ